Maquita Pizarro, ustedes saben que está pololeando hace un tiempo con un abogado estupendo. ¡Regito, perre! ¿Cómo? Estupando. Y los ágiles, mira, el pololo abogado de Maca Pizarro apareció solo en el festival. Pobrecito, en el principio lo echaron al agua. Y los sapos de Glamorama lo echaron al agua justamente porque fue solo al festival de Viña. Fue sin Maca Pizarro. ¿Por qué? Fue sin la Maquita porque la Maca, hay que decirlo, que estaba llena, llena de trabajo en el festival de Viña del Mar. Glamorama que además, este es como... Pero va con un amigo, ¿no? Es su segundo golpe en torno a esta relación. Es Glamorama quien el año pasado cuenta públicamente que la Maca estaba en esta relación con este abogado. Muy feliz y Glamorama no solamente lo capta en la imagen, sino que además le pregunta de manera directa. Le dice, oye, lo entrevista, le dice, ¿has tenido tiempo de juntarte con Macarena? Y él responde, todavía no. Ahora nos vamos a juntar porque vengo recién llegando. Y continúa y dicen, Macarena ha tenido harto trabajo, ¿todo bien con ella? Y él dice, sí, impeque, súper bien. Palabras de amor. Y además de rico, de buen mozo, amoroso. Y dicen, oye, se ve que han tratado de mantener en el fondo... Me salió de las entrañas. Sí, es que de verdad es bien rico. Es que buen mozo. Se ve que han tratado de mantener la intimidad de esta relación, le dicen. Y él responde, dice, la Maca es súper profesional. Esa sí que come fileta, vamos a comer a pollo. La Maca es súper profesional. ¿Qué tiene contra el pollo? Si es tan rico. Oye, la Maca es su parte de los huesitos ese que uno hace. Sí, como salta a los chupitos. Él responde, la Maca es súper profesional para eso y le gusta cuidar su vida privada. Así que feliz de respetarla y apoyarla. ¿Están felices ustedes? Y él dice, sí, muy felices. Pero ¿por qué tiene que andar con la polola siempre? Si uno puede andar solo. Porque piensan que si uno anda sola, terminó. ¿Y qué? Pero si yo tengo mi vida, mi amiga, mi espacio, mi entorno. Pasó con Belén Mora. ¿Se acuerdan? Belén Mora, la Belenanza Morando de compañía, que iba a decidirse de vacaciones con su hijo, sin el toto, sin su pareja. Y toda la gente inmediato empezaba, oye, ¿qué onda? ¿Terminaste con el toto? ¿Por qué dejaste al toto? ¿Por qué loca? Y la Belén tuvo que salir y decir, oye, estoy muy feliz con el toto, pero las relaciones no son amarrar a la otra persona. Son libertades, extrañarse. Ella tenía como sueño y meta poder compartir unas vacaciones con su hijo, que ya está creciendo, y decía ya, el otro año no me ha dado. Toda la razón. Toda la razón. Además, qué rico compartir unas vacaciones con tu hijo sola. Oye, pero son relaciones íntimas. O sea, uno tiene que también tratar de que ese lazo fluya. Pero también es parte, creo, del cariño de la gente, haberle preguntado, oye, ¿y qué pasa también con tu relación? Depende, yo creo que él, cómo lo pregunte. Pero, ¿sabes qué? También andaba el amor, porque estaba Carola Mestrovich, quien presentó a su pololo, porque en las redes sociales ella... Otro guapetón. Otro guapetón. Y también abogado. Oye, esto también lo hizo la última noticia. Las últimas noticias publicó... Pétanme presa, pétanme presa, pétanme presa. ...puntó esta foto y la vamos a revisar a continuación. Ahí está, Carola Mestrovich saca del anonimato a su nuevo pololo. Nuevo pololo, Felipe Sánchez, abogado, como bien nos decía la Cami. Ellos ya llevan 10 meses de relación. 10 meses donde, Carola, efectivamente, ella no sube muchas imágenes con él. Ahí, si uno revisa su Instagram, hay algunas fotos de ellos dos compartiendo con otra pareja, una velada nocturna, qué sé yo. Y les preguntan, los amigos de las últimas noticias, les preguntan por qué Felipe la acompañó en el Festival de Viña. Estaban ahí, la Carola, que estaba con Sabingo, que estaba con el Pastel. Lo que yo leí es que ella decía que se quieren ir a vivir juntos. Están armando ahora el departamento. Pero llevan ni siquiera un año. Llevan 10 meses. Pero intenso, pues hay amor y buena onda. Están preparando el departamento. No son las relaciones intensas. Y ellos cuentan que se conocieron... No será muy luego. No será muy empatua. Cuentan que ellos se conocieron efectivamente en un evento. En un evento de una marca automóvil se conocieron. ¿Quién se acercó? ¿Se acercó él o se acercó ella? Al otro día él la llamó para que salieran a comer al tiro el otro día. Esos son marcos. Y ahí se juntaron a comer y nunca más se separaron hasta el día de hoy. 10 meses de relación, 10 meses donde ya están preparando el departamento para irse a vivir juntos. ¿Te parece bien? Hacen bonita pareja, ya llevan 10 meses. Es guapo. Pero no hay que ir poniendo, calculando así ya, llevo 3 meses, le voy a aceptar. Llevo 4 meses, ahora sí me puedo ir a vivir. No sé. Toda la razón, Camila. Como que empiezan esas cosas y en verdad tienen que relajarse, pasarlo bien. Y ahora sí se van a vivir, bueno, qué pena.